El ejemplar Biconmo, allí avanza el Silbón, le correspondió el puesto 14, está cuadrando, ahora sí, todo listo para la partida, 1300 metros, segunda válida del 5 y 6, partida, largada bastante pareja tratando de tomar la punta, Kingmonton ataca Biconmo por la parte central y va al segundo lugar, se abre bastante Kingmonton y domina prácticamente pegado a la baranda exterior, su jinete ya busca la parte central de la cancha, en el tercer puesto corre Ilmurumulo a tres largos, ataca para el cuarto lugar, por la parte exterior el Silbón por dentro se mueve bien Wichita Kid buscando el tercer puesto, luego está corriendo el ejemplar Black Dollar penúltimo cervecero y lejos, saque en el último lugar, así recorren el primer cuarto de Villa en 24 segundos, tres quintos por la parte central Kingmonton dominando a Biconmo por pescuezo medio largo, sigue dominando Kingmonton, Biconmo insiste contra el puntero, en el tercer lugar a cuatro largos está tratando de meterse en la pelea, el número dos el ejemplar Wichita Kid cuando se aproximan a la última curva lejos en el cuarto puesto intenta avanzar, el ejemplar del Silbón, Wichita Kid se viene contra el puntero en 48.3 para los 800 metros, entran ya al derecho, Biconmo adelante, Wichita Kid, el enemigo pegado el riel, 200 metros para el final, Biconmo adelante, Wichita Kid haciendo esfuerzos por la parte interior de la pista, restan 120 metros, levanta el jinete de Wichita Kid, se mantiene en la punta Biconmo, Wichita Kid otra vez por la parte interior, Biconmo adelante, Biconmo adelante, Biconmo adelante, Biconmo adelante, Biconmo adelante, Bicon adelante, Wichita Kid, tercero Saque, cuarto Kingmonton, quinto Black Dollar, después Cervecero, penúltimo el Silbón y el ejemplar Il Murmulo, su guinete a punto de caerse en el último puesto.